Ya no sé, de María del Cinco, César. ¿De cuánto hace que estás tú por acá? Hace 15 años. ¿De dónde viene? De Codazzi, yo soy cachaca, pero yo viví 40 años en Codazzi. Y yo me vine por acá con un señor, se llama Mañe, Manuel Mañe. Y él se fue y me dejó. Sí, yo tengo nueve años de estar por aquí sola. Y él hace cinco años que me... ¿Cuánto hace que me acompaña aquí? Estar aquí. Y pues primero le echamos a sembrar moritas, moritas y espinas. Con eso medio se come. Y ahora tenemos la mora sin espinas, que es la que más todavía no ha dado, pero sí dan. Teniéndola bien arregladita y todo. Y cuando llegó, ¿había mora o le tocó todo el... No, no había mora. ...el amapola. Cuando yo vine por aquí, por aquí ninguno sembraba moras y no era amapola. Pero él se fue y quedó viviendo un pozo de plata y yo sembré y me la jumigaron y dije, no, yo ya una vez estaba ya para rayar la mora, eso la amapola, y entonces me la jumigaron. Dije, no, hice un juramento, dije, no voy a sembrar en eso. No, esto ya no paga. Entonces me puse a traer mora de allá del otro lado y sembré y vea, con eso me reduzco para la comida. Gracias a Dios. Por aquí estoy bien, gracias a Dios estoy con la viejita, con mi mamá y cojo el poquito de mora para comer. ¿Y cómo era el proceso de la amapola? ¿Se sembraba? Se corteaba y después se arreglaba, venía la gente, los compradores, y yo eso, yo como, se iba a ir a ellos y yo quedaba haciendo de comer. Pues ya no, eso ya se acabó por aquí. Por esta vereda ya no hay, no hay sino frutas. ¿Y ahora qué hace? ¿Cómo produce su mora? Yo así, limpiándola y todo, yo la limpio y cada ocho días la cojo, me pongo desde el martes hasta el jueves, cogiendo los potes, cojo dos potes, uno, así, a medio comer. ¿La venden? No, se la entrego al profesor Fabio, el de allá arriba se la entrego y él me trae las compritas y yo le mando a apuntar en un libro, para tener la mora, para cuando arreglamos cuentas, entonces se sabe si le quedo debiendo o no. ¿A usted no recibe plata? No. Nosotros no recibimos plata. Yo tengo como ocho meses que arreglamos el año pasado con el profesor Fabio, le quedé viendo y le pagué, ahora debo las compras, lo que le van a pedir. Y ahí vamos. ¿Cómo se hace así? ¿Y qué más siembra? Ahorita no puedo sembrar porque usted sabe que uno solo y el señor que me acompaña está enfermo, pobrecito, es el miau. Entonces no, yo sola y no tengo tiempo de nada de sembrar, porque me voy así a limpiar y no me queda tiempo. Y ya mañana saco el día para hacerle el aseo a la viejita, bañarla y todo. Entonces no me queda ni tiempo para nada. ¿Y hijo no tuvo? ¿Ah? ¿Y hijo no tuvo? Sí, tuve. Hay uno en Codazzi y la otra en Codazzi. Y yo perdí, nosotros el accidente de Armero. Mi mamá estaba allá, se perdió los hermanos y los hijos. Yo perdí allá también nietos. Todo, pero que yo no vivía allá, vivía, era mi mamá. Ella sí se aguantó todo eso. Le arrastró el lobo y todo. Una viejita. Y ahí vive. Gracias a Dios. ¿Y como mujer le toca más difícil entonces? Dígame usted, yo sola, yo no tengo marido. A todos. Pero Dios no le falta a uno, porque aquí la gente es muy buena. Gracias a Dios. Yo me voy a poner ángel, me voy a poner el tío por allá. Dios no le falta. Uno sabiéndose manejar, todo está bien. ¿Y qué es lo más difícil de la mora? La mora, las espinas, las cogidas. Esto tiene que uno ponerse guano. Pero así le toca a uno, porque cómo se hace. Pero ahora la tengo sucia y tengo... No hay plata para limpiarla ni nada, mandar a limpiar. ¿Y cuántas hectáreas tiene aquí? Bueno, pues... Ah, ¿y cuántas hectáreas verá aquí? La mora, ¿no? Yo como... Usted sabe que uno... No, ni idea, usted nunca me ha... No, no sé, porque todo esto es de acá y eso sale hasta... Bueno, la montaña no se cuenta, ¿cierto? Sale hasta la carretera. Yo eso como una toce, como una toce, Ángel. Pero ahí de dos a catorce. Por ahí así. Pero como usted sabe que aquí hay tierra para trabajar, pero uno solo no se puede.